La Unión Internacional de Telecomunicaciones otorgó a American Mobile el Premio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información por el Desarrollo e Implementación, junto a Fundación Carlos Slim, de dos aplicaciones para el monitoreo de prevención, seguimiento y cuidado de la población durante la pandemia del COVID-19. El premio, otorgado en la categoría de eSalud a la aplicación Monitor FCS, reconoce que a través de la aplicación se ha permitido cuidar y monitorear la salud de los colaboradores de American Mobile, Grupo Carso, Fundación Carlos Slim y otras empresas al igual de que sus familias. El ingeniero Carlos Slim Helu recibió el premio por parte del secretario general de la UIT, Ho Lung Sao, durante su participación como copresidente de la Comisión de Banda Ancha de la Unión, ante el pleno de los comisionados y el presidente de Ruanda. Paul Kagam, quien lleva a cabo en Kigali la reunión anual de primavera del organismo, bajo el título Impulsar la Transformación Digital Inclusiva. El presidente honorario y vitalicio de American Mobile destacó que una de las prioridades dentro del grupo es el cuidado a la salud y el bienestar de los trabajadores. Por ello, se desarrolló la plataforma Monitor FCS, a la cual se registraron cerca de 500.000 personas que generaron más de 50 millones de reportes de síntomas que fueron analizados para determinar si alguna persona estaba expuesta al riesgo o si era necesario aislar de manera temprana o posibles contactos y mantener así los espacios de trabajo seguro, protegiendo a cada colaborador. El ingeniero Slim Helu agregó que la plataforma desarrollada por Arturo Elías Slim permitió evitar cerca de 85.000 contagios, así como implementar eficientes protocolos de trabajo para reducir sustancialmente los riesgos, gracias a lo cual la tasa de contagios entre los empleados de American Mobile y otras empresas de Grupo Carso fue considerablemente inferior a los promedios nacionales y locales. Como parte fundamental, la aplicación cumple con todos los protocolos de privacidad y garantiza que la información individual permanece segura. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.